El super bocata El super bocata El super bocata Yo no voy a disfrutar tanto en una cosa ¿Qué pasa? Eh, buen día ¿La Náquera? Eh, la Náquera para allá Para allá, vamos a Aire fresco en la cara Bien que bufa de llevan Es como la Meca Hay que irnos una vuelta a la vida pelégrinada ¿Como el Reyton? No, hombre, para ver una vuelta cada 50 años El Reyton siempre está en nuestro coche El Reyton sería jugar en casa, sería Metalla Y luego sería, pues, entre a... A Sánchez Pinfos Yo creo que a Sánchez Pinfos A Libertad, a Alianza Riena Yeeey, hola, Arnauues Arnau, vamos a ver Arnau, vamos a ver Arnau, vamos a ver Arnau, ¿puedo ser que lo primero que a Silvi ya sea de forma de Arnau? Sí 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 ¿Cuáles son los más pedidos, habías dicho? El Leo y el Supremo. El Leo lleva carne de caballo, queso, bacon. El Supremo lleva pollo a la plaza, el cuarto de duro de Cuesar, lo hacemos en adobo toda la noche y después lo hacemos en la plaza. ¿Y tenéis algún bocadillo vegano? Sí, los de vegano son... El de pan, el de miga, bocadillo de miga, ¿no? ¿Merdura, no? ¿Merdura con chisa? Tenim una tomaca así de kilo y bich. El paneto está aéreo. Así es garraer. ¿Tabo a pelayo? No. ¿Qué te parece? ¡Qué pobre! ¡Todo, tomo a mi puchades! ¡No me ha quedado pelayo! ¿Qué tal está, Mario? ¡Fentamular! No había disfrutado tanto de una porca. ¿Qué pasa? ¡Yo no me lo pago atrás! ¡Dos días, chau! ¡Todo, chines y todo, tío! Si algún día pasa algo, vull que sabeu que este día habrá sido el mejor de mi vida en cuanto a degustar un plat. Aquí se me viene de la carrera, la conegre se va a 4 años. ¡Ah, la madre es a la mare! O sea, las mares mai diuen ¡h! Diuen ¡h! ¡h! ¡perfecte! En fin, gracias, besitos, pam, caretes, no sé cuántos. Dí, estime... Es que algo no le aceptaba. ¡Vale, cariñet, besitos! ¡Ambroca el bojo! ¡Oh, de mal gusto! Ojo, la cola que no hay, ¿no, Joan? Bueno, es una sola cola de gente que está esperando ser para almorzar. Esta gente que no te tabla reservada, pero nos dice que es que de normal cada desastre farán sobre unos mil bocadillos. Y por eso podemos comprar la materia prima de mucha alta calidad a un buen precio. Porque pillen muchísima cantidad para toda la gente que viene. ¡Miremos si hay la cola ahí! ¡Y en que está vingue en Champions allá! Este bocadillo es de pollo con bacon y queso. Y son, pues mira, la mamá. Como tres panes, más o menos. Bueno, acabaremos pelado, ¿qué es? ¡Hombre, no sé de qué es! ¡Este es el Leo! Yo qué sé, así tiene proteína pura. ¡Tiene de todo, ¿eh? ¡Proteína pura envena! Ahora este duro, conmache, pernil, vaca ruida de ternera, y después duro a las crellas y tomaca restregata. Poca cosa duro, ¿no? ¡No! Y mira, un poco de cero también. ¿A mí? ¿No puedes? ¡Mira, Iro! ¡La punteta que está teniendo! ¡Está bien! ¡Eiro, Iro! ¡Venga, bien! ¡Espectacular, ¿no? ¡Muy, pillemos un dedo en todo, ¿eh? ¡Tú no sabéis que lo has dicho! ¡El Super Bocata! ¿Te la acabarás, Fernando, de Glotons? ¡La caballeta! ¡La caballeta, la 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 caballeta. ¡La caballeta! ¡ogly, duele, 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 duele! Espectacular experiencia de hoy, de verdad, Grey Black. Este es un punto de la ruta en el objetivo de Quintacha, de verdad. Así viene el Pastoret, un trácter de doce, un trácter de doce. El tabla de la grima y todo, no lo voy a esperar y me decir yo. Yo ya estoy mirando misos. ¿Mos quedemos a dinar? ¿Mos quedemos a dinar? ¡Ey va! ¿Qué hemos hecho a dinar? Yo lo que me gustaría es que no me toque, porque yo no me pago en el buque en la mi vida. A eso nos lo pondremos. A eso sí lo pondré yo. Bueno chicos, hasta la próxima. En la iglesia, la certeza. Tu descaricias al mes de aquí. A la iglesia, la certeza. Que así es un país, y así es guí. Y los sanguíes de la Ruta de los Esmorzars, que se queden a dormir en casa de la Ruta de los Esmorzars, pues somos una veleta o algo.